Esta información le importa y mucho a usted si vive fuera del país y quiere que el producto de su trabajo beneficie realmente a su familia y los suyos. Y es que ya basta que las empresas privadas que operan en el envío de remesas a México se queden con la quinta parte de esos recursos por una intermediación que mediante financiera del bienestar puede significar a nuestros paisanos un ahorro sustantivo a su economía. Es por ello que el Senado y el Bienestar firmaron un compromiso para impulsar, difundir y aplicar estos servicios financieros a más mexicanos que con su trabajo apoyan sustantivamente a su gente, aunque estén por ahora lejos de sus hogares. La historia es muy simple y es esta. Mexicanos que viven en Estados Unidos tienen que pagar altos costos por el envío de remesas. Por ello, el Senado y Financiera para el Bienestar firmaron un convenio para impulsar los servicios bancarios que ofrece el gobierno federal y así promover la inclusión financiera de los migrantes. Brindar servicios financieros a los migrantes es también una cuestión de justicia social que sin apoyo financiero adecuado puede caer en las garras de prestamistas sin escrúpulos, tasas de interés exorbitantes. En la antigua sede del Senado, Rocío Mejía, directora de la financiera, informó que hasta el momento 80 mil personas, tanto en México como en Estados Unidos, ya solicitaron la tarjeta Finavien. Y me permito presentarles esta herramienta digital, que es una tarjeta de débito, un monedero electrónico, que es la tarjeta Financiera para el Bienestar México y la tarjeta Financiera para el Bienestar en Estados Unidos, para que puedan enviar sus remesas con costos de solo 3.99 dólares. Las y los senadores se pronunciaron por proteger los intereses de los paisanos. Ante, afirmaron, las voraces empresas. Que hay que cuidar a nuestros migrantes en el aspecto económico, en sus recursos, en lo que viene, en lo que ellos hacen y que no estén ante personas voraces que se los quieran quitar. No es posible que Fargo, que Azteca, que Mone, pues se queden casi con el 20% de la remesa de nuestros trabajadores y que no le llegue en forma íntegra a nuestra gente casi su remesa. Rocío Mejía explicó a Once Noticias cómo se puede solicitar la tarjeta desde las sucursales de Financiera para el Bienestar en todo México. Tiene, como sabes, 1.700 sucursales en México. El familiar que nos está escuchando aquí en México puede ir a nuestras sucursales, piden su tarjeta financiera para el bienestar, gratuita, sin costo, le empiezan a depositar dinero. Le avisan a su familiar en Estados Unidos. Una vez que aperturan la cuenta, los mexicanos en Estados Unidos pueden hacer transferencias electrónicas mediante la aplicación de la tarjeta. Incluso desde el vecino país también pueden solicitar el plástico en alguno de los 53 consulados o desde Internet en la página tarjetafinabien.com. Necesitamos un método efectivo para poder enviar nuestras remesas que estuvieran respaldadas por el gobierno principalmente. Con imágenes de Jorge Bejarano, Once Noticias, Luis A. Méndez.